¿Cómo están todos? Aquí sigo yo en la cuarentena, haciendo mi caminata acostumbrada de todos los días. Dani anda por allá en la bicicleta. Y nada, quería compartir con ustedes algunas cosas que... Normalmente cuando yo salgo a correr pienso muchas cosas. Utilizo este tiempo como para dar un repaso por aquellas cosas que se me mueven dentro de la cabeza. Y bueno, sobra decir a los que comparten conmigo en las redes que en estas últimas semanas si hay algo que me acompaña constantemente en mi interior es la pérdida de mi papá. En muchos aspectos. El haber perdido a mi padre me ha hecho ver las cosas en diferentes áreas de la vida de forma distinta. Pero en particular, en este momento, ahora que venía yo caminando, son como esos momentos que te cae el 20, empiezas a pensar en diferentes cosas. Sobre estar vivo y sobre lo que hacemos nosotros con nuestra vida. Con el tiempo y el espacio que nos corresponde en este mundo, en este universo. Mientras somos lo que somos, ¿no? La parte material que nos corresponde. En ese momento soy en carne yo, Alfonso de And. Y como me ven o como yo me vea es lo que está aquí. Sí, pero entonces me pongo a pensar cómo se nos va la vida. Poco a poco. En cosas que solamente están conectadas o relacionadas a lo material. Cosas que, caramba, nos preocupamos demasiado por cómo es la casa donde vamos a vivir. ¿Cuál es el automóvil que estamos manejando? ¿Qué reloj estamos utilizando? ¿Cuál es la marca de la camisa o los pantalones que tenemos? ¿Qué es lo que la gente piensa de lo que estamos haciendo o estamos dejando hacer? Y se nos están escapando los verdaderos momentos importantes de la vida. O sea, yo pensaba ahorita en mi padre. Yo decía, caramba, mi papá ya no está conmigo. Y cuántas cosas importantes yo dejé de hacer con él por estar ocupado en cosas que realmente no me estaban dejando absolutamente nada. Y eso va muy a colación de lo que tengo aquí abajo de mí. Mira nada más mi chaparro, que lo amo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Tú sabes cómo ir a la casa? Claro, porque lo hacemos todo el tiempo. Pero bueno, a eso me refiero. ¿Cuántas cosas importantes nosotros atravesamos o se nos atraviesan en nuestro día constantemente? Y estamos tan distraídos por pendejadas que dejamos pasar estas cosas importantes. Por ejemplo, el tener una casa. Sí, qué chido, tener una casa muy bonita y que tengas todas las comodidades. ¿Qué pasó? Ve adelantándote, pero no te me vayas lejos, te quedas aquí conmigo. Decía yo, qué padre tener una casa que sea muy bonita, con todas las comodidades, en un barrio que te gusta. Sí, todo eso está muy chido. Es una recompensa. Pero eso no debe ser la prioridad de nuestra forma de vida. O sea, qué tan feliz, y era lo que yo pensaba ahora que yo venía caminando, qué tan feliz podría yo ser con solamente lo necesario que yo necesito para vivir. Cuando me refiero a lo necesario es tener un techo lo suficientemente decente para sentirme cómodo, un espacio para poderle dar a mis hijos todo lo que ellos necesitan, un lugar donde yo me pueda sentir feliz y tranquilo y donde yo sienta que estamos más conectados con el mundo, con la naturaleza, con nosotros mismos. Y realmente eso es lo que nos hace falta. No hace falta nada más. Necesitamos esas cosas que nos hagan sentir bien como seres humanos. Esas cosas pequeñitas que de momentito en momentito nos van haciendo felices y nos vayan a construir una felicidad grandota, ¿no? Un espacio donde nos sentimos cómodos con lo que somos, con el lugar en donde estamos, con quienes estamos de forma más permanente. Ahora que no está mi padre conmigo, constantemente yo pienso precisamente en todos esos espacios, en todos esos momentos pequeños que mi padre me regaló cuando yo era... ¿Qué pasó, Dani? En todos estos días pienso mucho en todas las cosas que yo vi con mi papá, pero curiosamente las cosas que más pienso y las cosas que más alegría me dan son todas esas que yo experimenté cuando yo era niño. Esos pequeños momentos de alegría que él me dio y también cuando soy de adulto, porque de adulto también vivió muchos momentos de alegría con mi padre. Pero repito, cuando ya somos adultos, tenemos tantas preocupaciones por conseguir cosas que son externas que se nos olvidan las cosas verdaderamente importantes, que es el compartir con la gente que amamos. Nada, los voy a dejar. Los voy a dejar. Lo único que quería compartir con ustedes, que fue lo que me llegó y la sensación que yo he estado sintiendo el día de hoy, es aprovechen cada instante que realmente valga la pena. Por más berrinche que esté haciendo su hijo, ese berrinche es único, es irrepetible. Vívanlo con la alegría de que finalmente está haciendo un berrinche porque está aquí con ustedes, porque está vivo, porque están compartiendo un espacio. Y nada, son niños. Ahorita yo ya le diré y platicaré con él cuáles son sus inquietudes, pero vivan, disfruten los pequeños momentos que hacen grande nuestra vida. Los quiero mucho. Yo soy Poncho de Anda y nos vemos en la próxima. Cambio y fuera. Viva la vida. ¡Chido!